que tal amigos de youtube estamos aca con más minecraft gente seguimos en la serie de mods en el episodio 27 27 creo no bueno voy a cortar autoswitch autoswitch cálmate 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 bueno me encuentro aquí en la en mi mansión superope y estaba pensando decir bueno voy a proseguir con las con la maquinaria que te acuerdas que quedamos con la estuvimos trabajando con lo que es el apply energistic bueno ahí está listo con apply energistic estuvimos trabajando el episodio anterior yo sé de que me han puesto en los comentarios crea que el paquete de mod que dijiste que le iba a subir ok bueno voy a aclarar varias cosas antes de continuar esto primero sucede gente que ya subí el paquete de moto o que ya subí lo estaba subiendo pero estoy teniendo problemas con los motos estoy teniendo problemas con los motos y me está creciendo e incluso creo que voy a tener que hacer un pequeño tutorial de cómo instalar paquete de mods y cada vez de que entres al juego y le modifica por si o con otro juego yo le modifico el video setting lo pongo todo en fast aquí el máximo y todo eso cada vez de que inicia el juego tienes que hacer eso mismo tiene que eliminar un archivo porque si no te está dando crash me está dando crash el paquete de motos y me está dando crash si no eliminó las opciones o sea que tengo que volver a deshabilitar todo esto eliminando un archivo que se llama opciones y ya me corre el paquete de mods no sé por qué no sé por qué ahora es la única opción entonces por eso no lo he subido el paquete porque está nuestro problema y quería solucionarlo yo dije que ya se lo iba yo sé que mucha gente en twitter me ha dicho que no que crea que la está apretando que no lo ha subido que lo prometiste que lo necesitamos el paquete que lo queremos que por aquí pero ya bueno pero sucede eso gente sucede esto en el árbol como dice crecer ese árbol gente ese árbol también ya entrando la serie bueno lo que vamos a hacer hoy pues ese árbol crece con esto gente a ver sapling sapling con sapling de esto se acuerdan que esto lo obtenemos del arbolote que el otro no con 7 x 7 ok 7 x 7 lo quise hacer lo voy a mostrar ya hoy vamos a dejar un poquito las máquinas gente vamos a un poquito las máquinas porque ya me tienen las máquinas un poco mal hola creeper hola este auto si es demasiado gente el auto si es demasiado ven o sea no el auto si en sí sino la este esta pala está para laqueando estaba la que no es demasiado demasiado o p demasiado pues bueno vamos a dormir y empezar lo de hoy gente yo sé que el título ya lo habrán visto y dirán creo que sabemos lo que va a hacer y toda la cosa bueno pues hice crecer ese árbol ahí de 7 x 7 pero no sé por qué no quedó centrado si lo puse bien centrado esto vino que de centro bueno si apretamos f7 nos marca la zona donde pueden exponer estos manes así de que vamos a voy a desactivar el en amila y también que como pueden ver la zona roja son donde ellos ellos pueden exponer así de que hay que marcarlas van 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 y que se nos acabó la antorcha clásico bueno si me sirve el wireless access terminal del mod de api energiste como pueden verme torch no torch aquí está ahora tengo un stack solamente torch bueno tengo que hacer más de ésta y éste me sirve pero no sé cómo aumentar el rango no sé cómo aumentar el rango yo sé que algún suscriptor ahí me va a decir que para aumentar el rango de estar se lo voy a preguntar a yo lo voy a preguntar yo porque yo sabe cómo aumentar el rango a esto bueno y nada más hoy quiero hacer algo diferente yo no quiero seguir con las máquinas y con lo que es api energiste yo sé que podía pasar con lo que es la computadora y todo eso es que ustedes tal vez querrán ver yo también ya lo quiero hacer pero quiero desestresarme hoy pasar algo diferente no pasar aquí encerrado crafteando sino que hacer algo algo diferente hoy bueno qué vamos a hacer hoy gente con qué modo vamos a trabajar vamos a dar esto aquí y dejar esto por acá bien ordenamos todo esto y bueno para no estar abriendo esa podemos hacer de una aquí no tirar esto aquí esto aquí esto por acá y y nada más bueno vamos a trabajar con un mod que se llama dimension adiós dimension no se llama dimension no es motor dimension ore 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 dimension ore ahí está ok este modo perdón gente por estar haciendo esto realmente que como me escuchan ando 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 mal como siempre como siempre digo que ando mal de la garganta y todo eso entonces ahorita ando mal ando mal y pues quería traer un episodio bueno vamos a hacer hoy a ver qué portales hacemos gente esto digo yo es trampa y no es trampa bueno primero es trampa porque digamos tienes una dimensión totalmente de diamantes bueno esto tenemos una dimensión de la pila azul y bueno vamos a hacer los que necesitamos oro esto oro diamantes resto y aire ok vamos a hacer primero el de aire está facilito esto así de que vamos a ponernos aquí y vamos a hacer esto por acá y hacemos aquí y no tenemos sólo tenemos que vamos a hacernos unos bloques unos cuantos bloques de aquí van ok así de que vamos a hacernos uno unos cuantos por ahí ahí está damos unos ahí está con esta cosa que hay ahí suficiente uy miren eso bien ahora si hacemos esto aquí y hacemos aquí van y ya tenemos nuestro esto no es todo o sea necesitamos ahorita lo que son estos son cuántos 10 creo se llama iron 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 block son 10 nada más no no quiero ver 4 4 y 4 8 12 no son 12 12 para un portal son 12 así de que dejamos los 12 por aquí aunque ya tenemos esto para hacernos nuestro portal ahora vamos a ver este tenemos guider esqueleto nada guider así tenemos así que tenemos una cabecita por aquí un bloque de diamante de esta manera estamos tres no tres creo que son si tres esto de que estamos dos de estos creo si ok uno de estos hacemos aquí van y ya tenemos aquí que más esto dios santo dios santo dios santo o si tenemos un pero sólo tenemos uno de esto porque ahí está nos dejamos aquí dejamos aquí a ver que más quiero que tenemos todo no si ahí está pues ya tenemos el portal este ahora vamos a hacer unos cuantos bloques son 12 también hacemos 12 y yu 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 y nos faltan diamantes de tv nos falta diamantes cuánto de energía tiene esto nada bueno vamos a sacar diamantes gente no se agarró son 12 para esto aquí lo vamos a sacar de aquí y miren gente adiós perdón gente por estar haciendo esa vaina sacar de aquí todo esto bueno esto es lo que vale realmente que esto lo que valen más los que están encantados y los que tienen esto nos faltan diamantes un montón de diamantes y aquí voy a sacar un diamante no voy a botarlo por aquí dejar caer todo esto aquí esto me va a dar algunos diamantitos creo yo no necesitamos muchos diamantes y para hacer ese porto 10 con 10 no con 10 creo que todavía no a ver esto van uy no sea bárbaro bueno, vamos a tener que sacarlo de, del cobal vamos a sacar del cobal uy, que pasa aquí a ver, voy a sacarlo de aquí cobal tenemos cobal, cuánto vale el oxígeno 64 y esto vale 128 si vamos a sacar mucho carbón sacar mucho, mucho carbón uy, 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 uy cobal cobal, ok vamos a dejar esto, esto, esto esto y esto y seguimos sacando, ay dios esto no, esto esto lo vamos a convertir en esto es 128 a ver, necesito iron así que voy a dejar esto uno aquí y sacamos ¿dónde estás? iron uno solo y lo vamos a convertir en esto en iron sí, todo en iron que se convierta todo esto en iron ahí está ah, el guía del esqueletón lo voy a dejar aquí el esqueletón ok y con el iron vamos a hacer oro y con el oro vamos a hacer diamantes ok selene apicuín grimaldín no tengo una mesa que esté aquí clásico a ver tiramos todo esto aquí aquí, aquí y y y a ver esto, esto y hacemos esto aquí aquí y van uff van 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 quiero ver a ver un uy uy a ver yo solo me quedan bloques no sea bárbaro quitamos esto de aquí y van 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 ahí está voy a bajar aquí gente miren el iron gente ah lo que es hacer esto de aquí esto y y y esto está fácil con esto lo fuera hecho mira dos otra manera aquí no cuánto me dio tengo que tirar todo el oro aquí arriba pero vale la pena porque ahí está ahora sí tiramos esto aquí esto por aquí y esto por aquí y ahora sí esto van 5 8 9 10 11 y 12 bien vamos al siguiente sería este man uy tenemos ahora no tenemos sor ay dios ahora no tenemos a ver cómo podemos hacer esto cómo no vamos a tener de esto ahora gente a ver tenemos diamantes ya ahora tenemos un montón de diamantes clásico si lo hago aquí no no me da ahora pongo oro no gol 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 ahí está uno de gol uno de gol quiero y esto lo vamos a hacer vamos a hacer oro aquí unos cuantos diamantitos tomo ahora sí no va a sobrar diamantes no va a sobrar diamantes pero para arriba tiramos esto aquí aquí y esto aquí también nos venimos aquí y y hacemos esto van cuántas son cuatro ok cuatro tres y cuatro bien hacemos esto hacemos esto esto uff nos falta un nubel clásico gol ah pero si tenemos no tenemos aquí tenemos 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 ok tenemos ya lo tenemos ok vamos a ir dejando esto aquí arriba aquí arriba y y tenemos todo esto y nos falta uno de esto no ahí está y en teoría aquí lo deberíamos de tener ahí está ahora nos van a hacer falta bloques bloques de gol bueno por lo menos con esto todavía no podemos sacar bueno vamos con el siguiente que sería de resto aunque no tenemos mucha resto tenemos todo esto ah que me falta un dispenser esto ah no tenemos arco a ver esto y esto venga tenemos el arco y esto van y tenemos el dispenser hacemos esto van ahí está el de oro el que nos haría falta gente nos haría falta el de oro y y y y y utilidad esto queremos esto correcto y hacemos 12 de estas bueno el de oro nos va a hacer falta eh bueno cuando nos saquemos los diamantes lo voy a mostrar a mutar bueno ya tenemos todo a dormir a dormir en la cama y les voy a mostrar donde donde más o menos quiero que tengo la idea de hacer eh lo que son los portales ah Dios ay perdón gente perdón ando mal ok bien acá como pueden ver tengo mi tengo mi mi casita que estoy haciendo bueno y y y aquí en esta aquí pudiera ser aquí voy a poner un un teleport aquí sería aquí sería aquí y lo voy a dejar de tres dirán crackerí porque de tres ya verán por qué porque estoy dejando de uno aquí va el portal quiero ver uno si el portal va metido aquí sí así así y el portal es de es de tres ¿no? sí de tres así que limpiamos esta zona a lo pro ahí está ahí está a ver si ay Dios no ese no ese no a ver si nos lanzamos un directito un día de estos gente acomodando la la casa mejorando la casa a ver cierro aquí cierro aquí cierro aquí correcto y ya verán cómo lo voy a dejar lo voy a dejar bien guay esto son cuatro portales los que tengo aquí que voy a hacer aquí cuatro portales bien OP ya verán uno en cada esquina por lo menos por lo menos quiero probar el de diamantes ¿no? con el de diamantes ya lo tenemos todos gente uy diamantes el de esmeraldas también tal vez el próximo episodio también empiece con lo que es módulo de power suite con la armadura esta ¿no? bueno tengo que terminar lo que es tengo que terminar lo que es gente el este apply energistic la computadora para tener los crafteos automáticos verán verán gente verán que automáticamente pues mande a pulverizar y todo ese rollo a industrial craft que digo que en todos los episodios que voy a empezar industrial craft y nunca empiezo bueno aquí vamos a hacer aquí la pt con todo el portal de 2 de 2 porque esto es de 3 clásico si de que sería el portal bueno aunque quede algo guay pero oye ah si rompo aquí ok muy bien queda aquí entonces el portal lo voy a hacer aquí y ya está si ahí por esto dejé 2 porque quería hacer esto ahí está 1 2 3 1 2 rompemos aquí 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 y aquí y me hace falta clásico de clásico quiero ver me hace falta 2 no si pero creo que podemos hacer esto aquí a ver creo que el portal debería funcionar de esa manera sin esto de aquí debería funcionar el portal entiendo yo a ver igual que los portales al nether si esto lo rellenamos con adiós tengo que iluminar esta zona porque no quiero estar escuchando eso a ver lo vamos aquí y si le doy candela a esto si le damos candela a esto para ver ahí está correcto nueva dimensión ok uno por aquí también otro por aquí nos vamos gente bueno nos vamos vámonos para allá perdónen gente perdónen bueno vamos a ver descargando terreno tal vez tarda un poquito ojalá que no nos crashe ojalá que no se nos pete ojalá que no pase nada vamos a ver y estamos en el mundo de diamantes gente bueno voy a dejar un punto aquí mire perro gente no había encontrado en la otra bueno voy a voltar la B vamos a poner portal para no perdernos ni quiera dios a ver vamos vamos a ver y vean esta belleza gente pero vean esta belleza miren gente miren 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 ponemos una cuaje aquí gente y se acabó se acabó una cuaje aquí gente y y diamantes everywhere es una vulgaridad esto es demasiado es demasiado es demasiado demasiado bueno el portal de diamantes vamos de regreso a donde nos mandarán no se saldremos aquí mismo aquí va muy bien entonces vamos a hacer el otro aquí mucha huida aquí yo creo que voy a poner de los que silencian de los que silencian esto bueno vamos a hacer el de esto esto para agarrar experiencia va a ser OP ah la experiencia entre cada dimensión no se queda oh interesante diría Merkir interesantísimo diría bueno ponemos esto ponemos aquí 2 3 1 y 2 ahí está ahí está y esto ya está ready to go agarramos esto y damos click va y ya tenemos nuestro siguiente portal a la lástima que no se queden bueno pero lo pudiera almacenar en en tanques y me traigo la la experiencia también uy 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 vean esto rojo por todos lados pero miren hay ovejas y todo de aquí parece un mundo normal bueno vamos a hacer otro aquí otro punto vamos a ponerle portal también portal y ya está aquí está es un mundo normal solamente que en las capas de abajo pues lógicamente es pura a ver pura agua pura agua no a ver aquí está a ver miren aquí tengo 54 de experiencia clásico miren 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 guay super pero bueno vamos a probar ahora el portal de de iron venga 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 ahí está aquí estamos aquí voy a poner de estos cosas de que quitan el ruido sería el siguiente aquí aquí el de iron quitamos esto quitamos esto y ponemos esto aquí 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ahí está encendemos le damos candela ahí está muy bien realmente que me va a explotar el minecraft ahí a ver lo bueno es que está cargando cargando bastante rápido no sé qué uy 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 vean gente no sea bárbaro y cómo crecen aquí pollos cómo crecen si no tienen ni pasto aquí miren ay dios mío dios mío dios mío buenísima 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 opa 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 voy a lo que voy a hacer acá en vez de oh me fui o cual me fui creo que yo tengo que yo creo que tengo que saber saberme salir gente porque ja ya ah no no estoy lagueado está lagueado está lagueado a ver saben voy a voy a poner hay que saberse salir de aquí gente porque si no la hacemos mal ahí la petamos uy 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 no 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 uno o no esto no es aquí a ver a ver o para arriba aquí y aquí lo que voy a hacer aquí a ver si pongo un teleporter y ya vamos para casa mucha bulla ahí lo que le decía yo es que voy a poner yo creo que voy a poner de esto gente de esto se le muestra esto lo que hace eliminar el ruido esto eso ok entonces posiblemente ponga de eso para eliminar el ruido así de que vamos a dejar ya cositas acá mucha red montón de cosas uy se me quedó ahí este man el de gold este que bueno vamos a tener que sacar transmutar el oro con el coso ese vamos esto y nada más vamos a ver si hacemos un teleporter a ver si lo podemos hacer aquí rápido vamos a ver ponemos oh saben que no ha cambiado esto esto aquí así ahí está ahora sí y ahora sí podemos poner acá teleport y hacemos aquí primero esto van y lo tenemos hacemos aquí no falta este van y lo tenemos y y hacemos esto aquí van no no lo tenemos hacemos aquí van van y lo tenemos aquí está eh que frecuencia la número 3 y ya está ¿no? oye 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 que es la gaso ese vamos para arriba abajo no sé no sé qué más hacer en este árbol posiblemente sigo aquí aquí pudiera poner un también un como les digo un ascensor y ya es aquí frecuencia número 3 y nos regresamos a casa debería hacerme un cuarto yo ahí de solo teleporter ¿no? ok y no 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 la frecuencia número 3 ahora sí nos vamos y aquí estamos frecuencia número 3 muy bien vamos para acá y estamos en casa excelente muy bien sirve ok sí sí funciona sí funciona muy bien muy muy bien quiero ir a ver cómo va la query a ver cómo cómo va la query para así saber si después lo vamos a ver ay Dios ay Dios frecuencia la query la frecuencia número 2 llévame montón de moscas llévame 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 ¿me llevas o no? Dios último intento ahí está bien frecuencia número 2 y nos vamos hacia la query query vamos para allá ya de noche gente vamos a dormir aquí van a la par del del teleporter que nos está dando en la cara y esto ya ya casi gente miren esto esto no rompe eso no rompe aquí miren no lo rompe gente tengo que quitar esta lava para que la rompa hoy hay que qué pases por ahí qué pases por ahí qué pases por ahí ¿sabes qué necesito bastante gente? necesito lo que es el eh eh ya les muestro ok esto que está acá esto esto necesito lo que es CERSIUS cual CERSU no sé qué vaina necesito ¿cómo que se llama? a ver se llama CERTUS jugar certos y vamos de regreso a casa y aquí vamos a dar este episodio gente un poco diferente para el siguiente episodio vamos a empezar tal vez con industria como todos los días digo con un modular no miren el texto para no funciona con el modular tengo que cambiarlo sin texto para cemento en esta cosa pero esto es fácil de hacer van van fácil de hacer esto esto es fácil de hacer esto para empezar con el modular por si ya 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 pronto o si no industria clave y ahí o terminar lo que es a playa energética hacerla la computer allá abajo bueno hay muchas cosas que hacer gente en esta serie muchísimas cosas bueno gente si le gustó este episodio pues se le agradece que dejen un like un comentario super op ahí y no olviden seguirme en las redes sociales que hacen twitter y en facebook que están abajo en la descripción gente nos vemos en el siguiente episodio bye bye a todos en el siguiente episodio no 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 Gracias por ver el video.